Todos conocemos España, Francia y Gran Bretaña. También todos conocemos el Imperio Español. Pero también sabemos que a partir de 1810, Latinoamérica comenzó a independizarse. Pero lo que no sabe todo el mundo es que durante el siglo XIX hubo otros países europeos que conquistaron gigantescos imperios coloniales, como Francia o Gran Bretaña. Y es a esta nueva fase colonizadora a la que denominamos colonialismo imperialista. ¿Qué es el imperialismo colonialista? ¿Qué me importa a mí? ¿Para qué quiero saber cómo los países más industrializados se repartieron el mundo hace 150 años? ¿Qué me importa a mí lo que pasó en África, China o Vietnam hace 150 años? No, 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 no. ¡Claro que te importa! ¿Quieres entender por qué las fronteras de África son tan rectas? ¿Quieres comprender por qué en África hay tantos países en los que se habla inglés y francés? ¿Sabes por qué en Sudáfrica hay tanta gente blanca? ¿Y en Australia? ¿Qué hace esta isla en la otra puñetera punta del mundo llena de gente blanca hablando inglés? ¿Por qué en Argelia, Túnez o Marruecos hablan francés? ¿A quién le gusta el francés? Es más, ¿a quién le gustan los franceses? ¿Qué demonios ha pasado en este planeta? ¿Te crees que no te importa? Claro que te importa. Cuando entiendas qué fueron el imperialismo y el colonialismo del siglo XIX, vas a comprender el mundo de hoy en día mucho mejor. Vamos a ver una historia de grandes exploradores que se lanzaron a cartografiar lugares desconocidos para el mundo exterior. Pero también vamos a ver una historia de nuestras vergüenzas. Vamos a ver a potencias industriales conquistando como auténticas apisonadoras a sociedades viviendo en la edad de piedra. Vamos a ver cómo las élites económicas organizaron un sistema con el que aprovecharse del Estado para enriquecerse a su costa. Vamos a ver una historia de desesperación, de racismo y de explotación económica. Vamos a ver en definitiva al capitalismo en acción. Porque como dijo Lenin, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Y como las cosas no pasan porque sí, vamos a explicar sus causas. Entre el año 1500 y 1800, únicamente unos pocos países habían sido capaces de construir un imperio colonial. Estos eran Holanda, Francia, Gran Bretaña, Portugal y Españita. La posesión de colonias otorgaba prestigio a las metrópolis, ya que eran vistas como potencias muy poderosas. Así pues, ahora que el desarrollo tecnológico y económico de la revolución industrial se lo permitía, nuevos países se iban a lanzar a la conquista de nuevos territorios. Pero además, Gran Bretaña también buscaba algo más. El control estratégico del mundo. ¿Crees que es casualidad que colonizara zonas, por muy pequeñas que fueran, en absolutamente cada rincón del planeta? ¿Crees que es casualidad que a día de hoy, aunque haya aceptado la independencia de casi todas sus colonias, siga controlando numerosas islas a lo largo de todo el globo? Cada isla es una base militar en potencia, y así pueden garantizarse que sea quien sea su enemigo en el planeta, puedan luchar contra él. Por eso, los británicos nunca entregarán Gibraltar a España, ni las Malvinas a Argentina. Los países industrializados estaban inmersos en la primera fase del modelo de transición demográfica. Los avances científicos y sanitarios habían permitido que la tasa de mortalidad se redujera, mientras que la tasa de natalidad se mantenía muy alta, con entre 5 y 8 hijos por mujer, lo que provocó un gran aumento de población. Los gobiernos europeos consideraban que sus países estaban superpoblados, y que necesitaban nuevos lugares donde mandar al excedente de población. Y este excedente de población eran los pobres. Los poderes económicos tenían miedo de que si aumentaba la población, pero no la riqueza, y la gente no encontraba trabajo, comenzaría a haber manifestaciones y problemas. La solución era fácil. Las colonias, que a la vez servían para obtener materias primas, pero también podían servir para publicitarlas como un nuevo paraíso lleno de oportunidades al que emigrar. Y, efectivamente, mucha gente, especialmente de las capas más pobres de la población, emigró. Hasta aquí el discurso oficial, porque, claro, está muy feo decirle al mundo que vas a colonizar medio planeta porque lo que quieres es forrarte, tener bases militares y mandar allí a todos los pobres. Así que, desde el discurso oficial se justificó de otra manera. Y mucho ojito a cómo se hizo. Llegamos al meollo de la cuestión, a la causa principal del imperialismo colonialista. Vladimir Lenin, el famoso político comunista de la Revolución Rusa, escribió un libro titulado Imperialismo, fase superior del capitalismo, en el cual teorizó que este nuevo imperialismo tenía raíces económicas, debido a que el capitalismo había entrado en una nueva fase. De ahí que desde entonces se acuñara la frase de colonialismo imperialista. Podemos estar o no de acuerdo con las ideas políticas de Lenin, pero lo cierto es que hizo un análisis muy exacto de las causas económicas. Al principio, la revolución industrial permitió un gran crecimiento económico, pero llegó un momento a partir del cual los beneficios se redujeron, y los países desarrollados comenzaron a necesitar nuevos mercados. El problema era que cada país ya fabricaba casi todo lo que necesitaba, así que los grandes industriales y los políticos comenzaron a pensar que si colonizaban nuevas zonas del planeta, podrían obligar a sus habitantes a comprar únicamente sus productos, multiplicando así sus beneficios. Pero además, la segunda revolución industrial propulsó la demanda de nuevas materias primas, algunas de las cuales no existían en Europa, como el caucho, que se usaba para las ruedas, o el petróleo, para los motores. Conquistar las zonas donde se producían garantizaría el suministro, así que los grandes empresarios animaron a los gobiernos a lanzarse a la conquista de nuevas colonias. A partir de ahora, las colonias podrían convertirse en zonas muy rentables. Iba a comenzar la carrera por África. Este es el mapa de África en 1870. En gris podemos ver las zonas controladas por los pueblos nativos, y, con distintos colorinchis, las zonas ocupadas por las potencias extranjeras. Bien, pues esto es lo que pasó en menos de 40 años. Pero volvamos atrás. El Imperio Otomano controlaba desde hacía siglos la zona norte. Durante el siglo XIX, Francia ya había comenzado a conquistar algunos puntos de la costa oeste, al igual que Gran Bretaña, que además poseía una amplia colonia en el sur, que era estratégica para poder aprovisionar sus barcos a mitad de trayecto hacia India. Portugal llevaba siglos con pequeñas posesiones en las costas africanas, que habían ido creciendo poco a poco, y desde las cuales había traficado con esclavos durante los últimos 300 años. Y finalmente España tenía dos diminutas colonias en África Central, ya que Portugal se las había cedido. Pero bueno, ya veréis que en esta historia España no anda con el cuerpo para muchas conquistas. 14 años después, Francia había ampliado su control tanto en el norte como en el oeste y en el centro de África, al igual que Portugal o Gran Bretaña. Alemania había conquistado parte del sureste e incluso España había tomado las costas del Sáhara frente a Canarias y había ampliado ligeramente su colonia centroafricana. Pero en el interior de África había numerosas expediciones de exploradores europeos que estaban elaborando mapas y recogiendo datos sobre la riqueza de todo el continente. Eran muchos los que deseaban colonizar distintas zonas de África y los gobernantes europeos, deseando evitar una gran guerra por su control, se reunieron en la Conferencia de Berlín. En ella se acordó un reparto ordenado del continente africano, con una serie de normas, como por ejemplo, que para reclamar un territorio era necesario ocuparlo militarmente y que había que comunicar su ocupación al resto de potencias. Esto hizo que al año siguiente la ocupación fuera mucho mayor. Y que las potencias europeas continuaran expandiéndose año a año, hasta que en 1914 solo quedaron dos zonas sin conquistar. Etiopía, el único país que había resistido a los invasores, y Liberia. Bueno, ya sabéis que los norteamericanos eran un poquito racistas. Por eso, cuando abolieron la esclavitud, en lugar de darle derechos civiles a los negros, se les ocurrió una idea mejor. Crear un microestado en África y mandar a todos los negros de vuelta para allá. Este país era Liberia. Pero claro, se encontraron con el problema de que la mayor parte de los afroamericanos no querían volver. Habían nacido en Estados Unidos y preferían seguir allí. Aquí podemos ver cómo quedó el reparto colonial. Gran Bretaña y Francia fueron los dos grandes beneficiados. Gran Bretaña controlaba el continente de norte a sur. Poseía zonas estratégicas en todas las costas del continente. Y además, tenía el control del Canal de Suez. Que era el estratégico canal que se abrió en 1869 que comunicaba el Mar Rojo con el Mediterráneo. Francia fue el segundo mayor beneficiado. Aunque bueno, básicamente lo que se llevó fue un trozo de desierto de tamaño descomunal con algo de tierra útil alrededor. Proporcionalmente, la más beneficiada fue Bélgica. Que a pesar de su minúsculo tamaño en Europa, se llevó una colonia enorme. Mucho más grande que la propia metrópoli. Portugal también salió bastante beneficiada, logrando el control de amplias zonas en ambas costas de África. Alemania acabó bastante descontenta. Alemania se había unificado tardíamente, por lo que apenas tuvo tiempo para colonizar antes de que llegaran los demás. Al final consiguió conquistar cuatro zonas que no estaban conectadas entre sí. Y todas ellas rodeadas por británicos y franceses, sus enemigos naturales. De hecho, el descontento por sus pocas colonias fue una de las razones que llevaron a Alemania a la Primera Guerra Mundial. Y os voy a pedir que me acompañéis a ver esta triste historia. ¿Podéis imaginaros qué pasó cuando comenzó la Primera Guerra Mundial y Alemania se enfrentó a Francia y a Gran Bretaña? Pues eso, que le robaron las colonias. F por Alemania. Italia consiguió más o menos lo que pudo. Varios trozos sueltos y sin conexión. Porque le pasó lo mismo que Alemania. También se unificó tarde y apenas tuvo tiempo para nada. Al final, ya en el siglo XX, acabó conquistando Etiopía. Y el dictador soñó con un nuevo imperio romano. Lo que fue una de las causas de que se metiera en la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez más, os voy a pedir que me acompañéis a ver esta triste historia. ¿Podéis imaginaros qué pasó cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial e Italia se enfrentó a Francia y a Gran Bretaña? Pues eso, que le robaron las colonias. F por Italia. Y finalmente nos queda... ¡Españita! Pues poca cosa. La colonia de Guinea Ecuatorial se quedó con su minúsculo tamaño. Y en el Sáhara Occidental, España se llevó un sabrosísimo pedazo de desierto. Y un área pequeña en el norte de Marruecos. La zona del Riz. Pero la verdad es que, a finales del siglo XIX, España tenía una situación política y económica tan difícil que un nuevo imperio colonial no era una prioridad. Pero además de África, hubo otros lugares que fueron colonizados durante el siglo XIX, como el sur de Asia y la inmensa mayoría de las islas del Pacífico. Un espacio que se repartieron principalmente entre Gran Bretaña, Francia, Holanda, Japón y Estados Unidos. Sí, sí, Estados Unidos. Esa gran democracia nacida en 1776 también colonizó grandes áreas. No todas las posesiones eran iguales, ya que, dependiendo de sus características, podemos distinguir entre distintos tipos de colonias. Las colonias de explotación estaban ubicadas en lugares con climas demasiado ásperos para los colonos europeos, que no estaban interesados en vivir allí. Podemos encontrarlas en zonas desérticas, como los grandes desiertos africanos, o en zonas ecuatoriales, con demasiadas enfermedades tropicales, donde la vida era demasiado peligrosa. Allí vivía un número muy pequeño de colonos, los suficientes para organizar y controlar la colonia, cuya economía se dedicaba a la minería o al cultivo de grandes plantaciones, como por ejemplo las maderas exóticas, el caucho, el café, el tabaco o el cacao. Los trabajadores eran los nativos, que eran usados como manos de obra barata en algunos casos, o como esclavos en otros. Las inversiones de la metrópoli eran mínimas. Básicamente se limitaban a construir puertos y ferrocarriles de carga para exportar las materias primas. Esto era el negocio del siglo. Pongamos un ejemplo. Fulgencio quería construir una mina de oro en un sitio determinado. El Estado, es decir, todo el país con sus impuestos, era quien se encargaba de conquistar la colonia y de mantener el orden. Todo con un coste militar tremendo. Luego llegaba Fulgencio, construía su mina, ponía a trabajar en condiciones infrahumanas a los nativos y empezaba a obtener beneficios millonarios. ¿Y qué pasaba si otra potencia intentaba apropiarse del territorio? Pues que una vez más era el Estado, es decir, todos los que pagaban los costes militares de la guerra. ¿Qué pasaba si había una rebelión porque los nativos estaban hartos de las condiciones laborales? Pues una vez más era el ejército, pagado con los impuestos de todos, quien se encargaba de sofocar el levantamiento. Es decir, los beneficios los recogía el empresario, pero los costes los pagaba todo el país. Esto se llama socializar costes y privatizar beneficios. Esto es el capitalismo de amigos. Las colonias de asentamiento estaban ubicadas en lugares con climas mucho más suaves, más parecidos a los climas europeos, por lo que la población que se trasladó allí fue abundante. Millones de europeos emigraron a estas zonas. Podemos encontrarlas en el norte y el sur de África, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. En algunos casos estas zonas estaban deshabitadas, pero en otros no. Y los colonos no tuvieron remordimientos en expulsar o matar a la población nativa para ocupar sus tierras. Como la población europea blanca era abundante, estas zonas recibían mayores inversiones y sus habitantes tenían mayor autonomía. Gran Bretaña, por ejemplo, fue dando la independencia poco a poco a sus colonias, como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Ya que, como la inmensa mayoría de su población era blanca, se garantizaba que fueran fieles aliados. Sin embargo, tardó muchísimos años más en dar la independencia a las colonias de explotación. Los protectorados o mandatos fue como se denominó a la forma de control sobre zonas que habían alcanzado cierto nivel de desarrollo, pero no el suficiente como para ser independientes. Podemos encontrarlos en el norte de África o en Oriente Medio. Las potencias coloniales respetaban sus instituciones internas, como su sistema judicial, pero controlaban la defensa y la política económica, justificando que les estaban ayudando a desarrollarse hasta que pudieran ser independientes. La realidad era que se trataba de un colonialismo light, pero colonialismo al fin y al cabo. Y eran las grandes potencias coloniales las que decidían qué grandes industrias, como empresas mineras, se instalaban en sus protectorados. Y obviamente, lo que hacían era beneficiar a las empresas de su propio país. Y de esta manera, las élites económicas nacionales se beneficiaban, al igual que en las colonias de explotación, de la socialización de costes y la privatización de los beneficios. Lo cierto es que las conquistas no fueron demasiado sangrientas, ya que la superioridad militar era tan abrumadora que muchos pueblos ni se resistieron. Además, las potencias colonizadoras, más avanzadas tecnológicamente, introdujeron avances sanitarios, lo que produjo un gran aumento demográfico. Por ejemplo, África aumentó su población un 150% durante el siglo XIX. Pero el impacto cultural fue enorme. En algunas sociedades, como las norteafricanas, que eran muy complejas, el impacto fue menor. Pero en zonas como en el interior de África o en Oceanía, donde había numerosas sociedades viviendo en el paleolítico o el neolítico, el impacto fue enorme. En cuestión de poquísimos años, sus sociedades, tradicionales y precapitalistas, quedaron insertas en un sistema capitalista globalizado, que ni entendían ni nadie les explicaba. En muchos casos, los colonizadores robaron las mejores tierras o extorsionaron a sus propietarios para quedárselas. En ellas plantaron los grandes monocultivos dedicados a la exportación, haciendo que la riqueza se quedara únicamente en manos de los colonos blancos. Muchas lenguas nativas también desaparecieron, ya que las lenguas de los colonizadores se impusieron como lenguas dominantes, y las religiones tradicionales quedaron sustituidas por el cristianismo, que se expandió rápidamente gracias a la labor de numerosos misioneros cristianos. Las potencias coloniales tampoco se esforzaron en crear economías sólidas. Se centraron en la producción de materias primas. No les interesaba desarrollar fábricas, ya que así podrían forzar a la colonia a comprarles los productos a ellos. De esta forma, se crearon economías muy frágiles, basadas en la agricultura y la minería. Es decir, había pozos de petróleo, pero no refinerías. Había minas de hierro, pero no industria metalúrgica. Y había cultivos de caucho, pero no fábricas de neumáticos. Todo esto provocó la desarticulación de muchas sociedades tradicionales. Muchos pueblos no podían adaptarse tan rápido, ni a los cambios económicos, ni a los cambios tecnológicos, ni políticos. Lo que los sumió en una crisis identitaria, que se vio agravada con los cambios territoriales. Porque a la hora de repartirse el territorio y, posteriormente, cederles la independencia, las potencias coloniales no tuvieron en cuenta las comunidades que vivían allí, partiendo pueblos en dos o dividiendo rutas comerciales milenarias. Incluso el mismo concepto de frontera era inasumible para muchos pueblos nómadas que durante miles de años habían deambulado libremente por amplias zonas de África. Así que cuando a partir de 1945 muchas colonias empezaron a independizarse, arrastraban lastres que les impedirían desarrollarse a corto plazo. Y esta situación se vería agravada por la corrupción y el neocolonialismo. Pero esa es otra historia. Y ahora quiero que reflexionemos un poco sobre este colonialismo del siglo XIX. Yo siempre digo que no podemos juzgar a la gente que vivió en otras épocas con los códigos morales que tenemos hoy en día. Pedirle a los romanos que vivieron hace dos mil años que actúen bajo nuestros códigos morales y, por ejemplo, criticar que tuvieran esclavos y que nos parezcan malísimas personas por ello, es absurdo, no tiene sentido, porque sus valores morales eran muy distintos a los nuestros. Las personas solo pueden actuar dentro de la lógica y de la mentalidad de su tiempo. Pero el imperialismo del siglo XIX, que ocurrió hace solo 150 años, es muy cuestionable. Los valores éticos del siglo XIX y los actuales son muy similares. Ya se había desarrollado la Ilustración, ya se había producido la Revolución Francesa, ya se había escrito la Declaración de los Derechos del Hombre. Es decir, ya existía una base teórica sobre los derechos naturales e inalienables del ser humano. Y una vez que se habían producido estos avances intelectuales, es injustificable lo que sucedió. No se puede decir que en el siglo XIX aún no se había conceptualizado que todos los seres humanos éramos iguales. Porque sí, se había conceptualizado. Se había llegado a esa conclusión, pero había gente poderosa a la que no le interesaba ponerlo en marcha. De hecho, había gente en su propia época que lo criticaba. Así que podemos decir que el imperialismo colonialista fue inmoral incluso desde la perspectiva de su propia época. Al final hubo muy pocos beneficiados. Las élites económicas, que fueron quienes se organizaron y se enriquecieron con la colonización, y además de ellos, los emigrantes que fueron a las colonias y se apropiaron de las tierras de los nativos. Porque la realidad es que, en las metrópolis, los pobres siguieron siendo igual de pobres. Al final, los pobres dieron su vida para conquistar los imperios coloniales, pero fueron los ricos quienes se enriquecieron. Porque, amigos, esto es el capitalismo. Si el vídeo te ha gustado, pásaselo a quienes creas que puede resultarle útil. Y échale un ojo a los otros vídeos del canal. Si eres docente, tienes cosas muy interesantes para tus alumnos. Y también te recomiendo echarle un vistazo a los vídeos enfocados a las oposiciones de secundaria. Muchas gracias y un saludo.